Item almohadilla. Estepes menos 096. Clase del objeto. Procedimientos especiales de contención. Actualmente Estepes menos 096 no puede ser contenido. Debido a las propiedades anómalas de Estepes menos 096 menos 01, por lo que se le mantendrá en Vigilancia aérea remota constante por drones y ficados especialmente con materiales aislantes e inoxidables no tripulados que deberán ser reemplazados cada semana para mantenimiento. Ningún tipo de embarcación o nave tripulada debe entrar en el perímetro diametral de kilómetros de Estepes menos 096 para evitar un caso similar al incidente 096 menos 01 vease incidente 096 menos 01. Debido a que Estepes menos 096 se mantiene en constante movimiento y de manera errática. Personal de la fundación encubierto con acceso total se mantendrán en alerta ubicados en cada muelle o población que limite con el océano para, en caso de que Estepes menos 096 se acerque a una distancia peligrosa, iniciar una evacuación de emergencia de toda la población cercana con la coartada de un posible evento sísmico. Ya que se tiene aún desconocimiento parcial de algunas de las propiedades de los ejemplares de Estepes menos 096 menos 01 y Estepes menos 096 menos 2, está prohibido el acceso al personal al área de de influencia de Estepes menos 096 ya sea para investigación o vigilancia. Se debe pedir autorización de al menos tres miembros del personal de clase 4 para enviar drones de Estudio de control remoto y no se debe extraer ni alterar ningún objeto dentro o alrededor de Estepes menos 096 por recomendación del doctor. Al menos mientras se estudia más a fondo las propiedades del conjunto de Estepes menos 096. Descripción. Estepes menos 096 es una embarcación similar a un galeón, constituido por lo que parece ser madera de un árbol desconocido, tela nylon reforzada, cabulla de amarre hecha con aparente cabello humano y una compleja aleación de metales que a simple vista parece ser platino y cobre, dando a entender y consolidado por datos tomados de una sonda de diagnóstico, que su peso aparente es de entre 3.000 y TN, algo muy superior al peso máximo de los galeones de finales del siglo XVI. Aparentemente también posee artillería tipo cañón, estos aún totalmente funcionales y extremadamente peligrosos. SCP-096 parece haber sido construido a mediados del siglo XVI aunque este dato sigue sin confirmarse y es de origen actualmente desconocido. La fundación tuvo contacto con SCP-096 por primera vez en XIX mientras se hacían unas pruebas con el SCP por parte del equipo de investigación Delta-02 en una playa de las costa oriental de mismo momento que que se dio el incidente 096-01. Según datos recopilados por sondas y lo que se recuperó del incidente 096-01. SCP-096-01 parece ser una bruma neblinosa proveniente de alguna parte de la cubierta de SCP-096 que cubre parcial o totalmente la visibilidad hacia a su vez posee la propiedad anómala de hacer desaparecer la embarcación en determinadas circunstancias, haciendo imposible su contención. Aparte de esto, se cree que también tiene la capacidad de inhabilitar parcialmente los instrumentos de medición o registro, ya sean electrónicos o mecánicos y de generar variadas sensaciones de malestar sobre los seres orgánicos. Se posee muy poca información acerca de los ejemplares de SCP-096-02, puesto que parecen desplegarse sólo en determinadas circunstancias y nunca se ha divisado ni grabado ninguno. Pero basándose en testimonios de civiles y en datos recuperados en el incidente 096-01, se cree que los ejemplares SCP-096-02 son un conjunto indeterminado de tripulantes que emergen del interior de la cubierta de SCP-096 y que se desplazan a tierra en lo que parece ser, datos borrados, para eliminar a los humanos ubicados a una determinada distancia de SCP-096. Se cree que poseen una forma humanoide pero se desconocen sus propiedades y o capacidades anómalas, aunque se sabe que son altamente hostiles y letales. Anexo. Incidente 096-01. Mientras el equipo de investigación Delta-02 realizaba estudios de respuesta ambiental con el SCP, una bruma se posó en la costa, a la vez que todos los presente empezaron a sentir. Nauseas, mareo, dolor de cabeza y un fuerte, datos borrados, al mismo tiempo algunos de los instrumentos tales como el medidor barométrico y la brújula digital comenzaron a fallar y lanzaron datos de manera errática e incoherente. Luego un agente del equipo logró divisar lo que parecía una embarcación de gran magnitud mal. Adentro, aunque se sabía que había sido bloqueada una zona de KM por la fundación impidiéndola entrada de cualquier embarcación, vehículo, aeronave militar o civil mientras se llevaba a cabo los estudios con el SCP, por esta razón, el doctor se comunicó vía radial B a se transmisión 096-01, a con el centro de control del sitio encargado de vigilar la zona. La transmisión seguida fue el último contacto con los miembros del equipo de investigación. DELTA-02, el DR y los agentes 348, 764, 903 Transmisión 096-01, a DR Aquí el equipo de investigación DELTA-02, me reciben Cambio Sitio Te recibo DELTA-02, ¿cuál es su situación? Cambio Doctor Estamos divisando lo que parece ser una embarcación mar adentro en espacio restringido Control, pertenece a la fundación Cambio Sitio Negativo DELTA-02, no se ha enviado ni autorizado el paso de ninguna desde que comenzó El bloqueo, es tan seguro de lo que ven Cambio Doctor Por supuesto Control, estamos cubiertos por una extraña bruma que apareció de repente pero Aún así podemos distinguir a lo lejos el enorme navío, cambio Sitio Recibido DELTA-02, estamos revisando los radares satelitales y seguimos sin detectar Nada, podrían enviar registros grabados Cambio Doctor Negativo Control, parece que todo el equipo está presentado falla si, datos borrados, no Podemos hacerlos responder, solicitamos apoyo, cambio Sitio Confirme estado DELTA-02, estamos enviando un destacamento móvil a su posición, pero Necesitamos más información para retirar el bloqueo, cambio En esta parte comienzan a prescribirse problemas con la señal y estática en la transmisión Doctor Control, al parecer el agente menos 903 hectáreas ha avistado lo que parece ser, datos borrados, emergiendo Desde la embarcación, se puede ver que son más de 4 y que se se acercan a la costa, además Parecen Estar tripulados, necesitamos apoyo de inmediato, datos borrados, repito necesitamos, datos Borrados Sitio Repita DELTA-02, al parecer la transmisión está sufriendo interferencias, cambio Luego de este último mensaje, la transmisión se corta por un par de minutos y se restablece Con un Periodo de estática de minutos De duración, al finalizar la estática se pueden escuchar al fondo una serie de explosiones Y Disparos junto con lo que parecen gritos de origen desconocido no humano Agente menos 764 Están aquí, están, datos borrados, ayuda, necesitamos ayuda, datos borrados Detrás, datos borrados, por todas partes, datos borrados Con esto finaliza la transmisión y no se reanuda más, todos los intentos para comunicarse con él Transmisor del equipo DELTA-02 fracasan Pasadas algunas horas, se realizó el último sondeo por satélite de la zona y se retiró el bloqueo Del área de pruebas, permitiendo la entrada a la playa al destacamento móvil Epsilon-6 Sombras en el armario para rastreo y recuperación A primera vista, pudieron ver que la mayoría del equipo de estudio estaba destrozado por lo que Parecía artillería pesada de origen desconocido así como una sucesión de cráteres en el perímetro Generados por explosiones similares a las que habrían destruido el equipamiento, pese Esto, algunos instrumentos salieron ilesos a las explosiones, pero estaban recubiertos En casi su totalidad de una capa de óxido posteriormente el doctor señaló que dicha capa solo podría haberse generado sobre el material con compuestos químicos o con exposición directa a la humedad por alrededor de años, también se recuperó al SCP dentro de su contenedor totalmente intacto No se hallaron rastros del equipo de investigación Delta-02 ni del mencionado navío o los, datos borrados, aparentemente provenientes de él Anexo 096, A Posteriormente, la zona se mantuvo en constante vigilancia, hasta que en abril de 2, una sonda de rastreo sobrevolando mar adentro, fue cubierta por una capa de niebla que se formó de repente inutilizó la sonda Se enviaron más sondas desde el sitio con resultados infructuosos puesto que la bruma se había dispersado de la misma manera en que apareció Se siguió manteniendo vigilancia constante de la zona y se aumentó el radio de esta para abarcar la totalidad del mar En febrero de 2 una lancha no tripulada de estudio de la fundación desapareció, mientras tomaba Muestras del agua mar adentro y posteriormente se encontraron los rastros destruidos de esta Cubiertos con una capa de óxido similar a la del equipo recuperado en el incidente 096-01 Finalmente en diciembre de 2, se decidió probar utilizando personal de clase D en la zona Propuesta dada por el Dr. Rockcliff Dr. Rockcliff, quizá esa cosa solo se manifieste con la presencia humana, podríamos equipar personal Clase D con videocámaras recubiertas por material aislante, pero nada de comunicadores ni Transmisores por obvias razones A ver qué sucede Los sujetos se posicionaron en diferentes puntos de la playa y se les dijo que se mantuviesen Atentos a cualquier avistamiento Pasadas un par de horas, la zona donde estaba ubicado de menos 076-102 fue cubierta por una bruma y Comenzó el registro B a ese registro 096-076 Luego de que el plazo se terminara se dio por terminado el experimento y agentes de la fundación Fueron enviados para recuperar los registros tomados por los clase D posteriormente terminados No se encontró nada fuera de los normal ni se registró nada exceptuando la ausencia de D-076-102 Quien aún tenía un collar explosivo para detonarse en caso de abandonar la zona no se encontraban Rastros del sujeto, solo su videocámara enterrada en la arena y la capa aislante se notaba en un Notable deterioro Se dejaron sondas y ficadas en la zona y todos los agentes regresaron Pasados unos minutos, se encendieron las sondas y se pudo notar la presencia del navío que ahora Estaba cerca de la costa a simple vista, justo después de unos 5 segundos desde la cubierta empezó A brotar lo que parecía una sustancia grisácea para luego convertirse en una espesa capa de niebla Desde este punto se clasificó al objeto como SCP y se colocó vigilancia especializada sobre ella Hasta el día de hoy no se ha autorizado el acceso a SCP-096 para ningún tipo de Estudio, toda la información conocida ha sido obtenida mediante videograbaciones